Buenas noches, la borrasca deja precipitaciones, lo hace tanto en la península como en el archipiélago Balear. En Baleares en algunos puntos han caído ya más de 60 litros por metro cuadrado. En la península, en Málaga por ejemplo, en poco rato han caído alrededor de los 20. Llueve con ganas y lo va a seguir haciendo durante el fin de semana en muchos puntos del país. Además hará viento. Ahora veremos todo ello. Comenzamos con imágenes que nos muestran la jornada que ha empezado más clara y luego se ha ido nublando y con precipitaciones. Con las imágenes del satélite Metosat vemos claramente la posición del centro de la borrasca. Está colocada aquí, de hecho se han formado esos dos pequeños núcleos. Si se acuerdan ayer les enseñaba en el mapa de viento que se veían dos pequeñas zonas en torno al cual se arremolinaban las flechas. Hoy el satélite nos ha mostrado cómo el modelo ha captado esos dos pequeños núcleos que se formaban al oeste de la península ibérica. La precipitación se mueve de sur a norte. La precipitación es más significativa, como les decía, en Andalucía. Destaca ese dato de casi 20 litros por metro cuadrado en muy poquito rato en la ciudad de Málaga. En Canarias, allí en vez de afectar o en vez de tener lluvia de sur, suroeste, como es en la península, tienen lluvia más bien de oeste. Por eso las precipitaciones de oeste y noroeste, por eso las precipitaciones se han recogido sobre todo en la vertiente norte de las islas, y especialmente de las más montañosas, destacan esos más de 60 al norte de Tenerife. Bueno, en las próximas horas esa borrasca se va a mantener al oeste, suroeste de la península ibérica. Seguiremos con esas lluvias, con la misma dinámica, lluvia de sur en la península ibérica y lluvia más bien de norte en Canarias. La precipitación en la península ibérica se va a girar un poquito, la configuración se va a girar un poquito hacia sureste y hará que también en el Mediterráneo la nubosidad vaya a más, se haga cada vez más compacta y puede haber también precipitaciones en esa zona. De momento las mínimas responden al incremento de la nubosidad en el sureste y suben de cara a mañana, el resto se mantiene sin demasiados cambios y las máximas bajan un poco, sobre todo en el Valle del Ebro, porque allí el bochorno al viento del sureste hará que haya más nubosidad y que las temperaturas puedan bajar. En principio en Canarias hay pocos cambios en las temperaturas. Probabilidad de precipitaciones, mañana sobre todo por un lado en el sureste podrían ser fuertes, en el sistema central con el flujo del sureste también las lluvias son allí insistentes y en toda la zona mediterránea, en toda la vertiente mediterránea expuesta a ese flujo del sureste mucho más húmedo y por supuesto probabilidad de precipitaciones del 100% en el archipiélago canario. Prognóstico así pues para mañana, en principio en Galicia habrá poca precipitación, muchos claros incluso hacia el este, vientos del nordeste fuertes, fuerzas 6 a 8, con aires de mar gruesa incluso. Sí que esperamos precipitación en el principado de Asturias, lloverá sobre todo durante la segunda mitad del día a la entrada del viento del nordeste, precipitación en puntos tanto de costa como de interior, la cota subirá de los 1000 metros a primera hora a los 1500 a mediodía. Las temperaturas en todo el sector son temperaturas parecidas a los valores de hoy, y las máximas se podrían quedar rozando los 10 grados en toda la zona. Las lluvias más significativas en Andalucía. Las precipitaciones se van a concentrar sobre todo en las provincias más occidentales, principalmente en Huelva y en Cádiz. No descartamos que en zonas de sierra de Málaga también las lluvias puedan ser significativas porque el flujo es del este y queda como frenado, y por ejemplo, en la sierra de Mijas han recogido alrededor de los 35 litros por metro cuadrado, mañana ocurre lo mismo, la cota sube hasta los 1500 metros a final del día, los vientos del este, sureste, fuerzas 5 a 7, arreciando especialmente a últimas horas, ganará fuerza ese viento en todo el sector. Y las temperaturas que se podrían quedar parecidas a las de hoy, valores máximos que no llegan a los 15 grados. En principio las precipitaciones siguen como les decía en Canarias, como el flujo es del oeste-noroeste las islas más afectadas, sobre todo las montañosas y especialmente vertiente norte, no descartamos tormentas, especialmente en La Palma o en Tenerife, menos en Gran Canaria, esos vientos levantando áreas de mar gruesa en toda la zona, y las temperaturas en demasiados cambios, las máximas entre los 18 y los 22 grados. La otra mitad del fin de semana, el domingo. El domingo suben las temperaturas, lo hacen las mínimas, lo hacen de forma generalizada, aunque mucho más evidente en el nordeste peninsular, y también suben las temperaturas máximas, lo hacen especialmente en el centro y en el norte. No estamos hablando de valores extraordinariamente elevados, pero sí que normalmente mucho menos frío o fresco que el de mañana a mediodía. En cuanto a la precipitación, ven como la probabilidad de precipitación es alta en prácticamente toda España, tanto en la península como en Canarias, menos probabilidad de precipitaciones en el archipílago balear. Más de mar en el Mediterráneo, pero también en tierra, el domingo será eso, una jornada ventosa. Lluviosa además en el sur de Galicia, a zonas del interior del Principado de Asturias, interior de Cantabria, y de nuevo la Rioja y la Comunidad Federal de Navarra, por ese viento del sureste que trae toda esa humedad. Seguimos con jornada nubosa y precipitaciones en ambas mesetas, con tormenta incluso especialmente fuerte esas lluvias en torno al sistema central. La cota de nieve será parecida a la de mañana o incluso un poquito más alta. En principio seguimos también con precipitaciones en Aragón, principalmente en el sur, aunque las precipitaciones llegarán también al Pirineo. Por la tarde llegarán también al Pirineo catalán, lluvias en muchos puntos del litoral y del prelitoral catalán. Norte de la Comunidad Valenciana, al sur más claros. Y en principio en Baleares no esperamos precipitaciones. Precipitaciones y hacia el sur encontramos ambiente variable en la región de Murcia, sin lluvia. El este de Andalucía con intervalos de nubes y algún chubasco hacia el interior y de nuevo precipitaciones más fuertes en torno al sistema, al interior de Málaga, Cádiz, y especialmente Huelva, todo el Golfo de Cádiz. No descartamos tormentas en Canarias. Seguiríamos con precipitaciones, aunque irían un poquito a menos de nuevo con tormenta y de nuevo con viento. Ojo al viento en Andalucía. Las temperaturas, como os decía antes, irán subiendo. Mucha precaución este fin de semana, fin de semana lluvioso en general. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta lunes.